Yo estoy hasta acá, estoy harta, no quiero llorar más, no quiero sufrir más. ¿Por qué? Ningún vestido me viene bien, ninguna cosa, ningún perfume me viene bien. ¿Qué me pasa? ¿Entendés qué? ¿Qué me pasa? No entiendo. ¿Por qué tengo que sufrir así? ¿Por qué estoy vacío? ¿Por qué estoy ahogo? ¿Por qué tengo que sentir este dolor, Jass? ¿Por qué? ¿Por qué? Después de un gran dolor, siento que muero, si daño lo que amo voy perdiendo. No puedo seguir más, no tengo tiempo, te quiero ver a vos en mis recuerdos. Resiste, ya voy, resiste, te veo, resiste, yo estoy, resiste, te siento. Pueden pasearte, pueden quebrarte, toma mi mano para aferrarte. Pueden rodearte, pueden matarte y dejarte a un lado del mar. Resiste, resiste, resiste. Después de lo que fue, nada es lo mismo, me habla el corazón y sigo vivo. Resiste, resiste, ya voy, resiste y ya llego. Resiste, resiste, yo estoy, resiste y te siento. ¿Cómo vas? Con trampas, con miedo, con armas. Pueden robarte, pueden robarte la memoria hasta intentarlo. Y hay otra historia escrita para no pensar. Pueden pasearte, pueden quebrarte, toma mi mano para aferrarte. Pueden rodearte, pueden matarte y dejarte a un lado del mar. Resiste, 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 resiste. Resiste, resiste. Pueden pasearte, pueden quebrarte, toma mi mano para aferrarte. Pueden rodearte, pueden matarte y dejarte a un lado del mar. Resiste, 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 resiste. Resiste, 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 resiste. Resiste, resiste con el corazón, con el alma, con tus ojos, con tus manos, con todo tu cuerpo. Resiste, con los pies en la tierra y los ojos en el cielo. Resiste, resiste, resiste.